Vamos a ver que trajo sur Ahorita, ahorita no se Vamos a ver Uyyy Trajo el alfa lupi Y trajo ingrama de pecho Y trajo pesa Y trajo este que no lo tengo mejorado Uyyy Que semana Que semana Bueno para mi Si que ya me la va a comprar Pesada Que bien, que bien, que bien Que semana mas buena